Andalucía Residente es una campaña de sensibilización social y movilización ciudadana desarrollada desde la ciudadanía y para la ciudadanía que ha impulsado Solidaridad Internacional Andalucía con los fondos de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional. El objetivo fundamental de la campaña Andalucía Residente es el de generar una red andaluza ciudadana en la que puedan estar implicadas personas individuales y organizaciones sociales que sea capaz de profundizar en el análisis del colapso civilizatorio y de la resiliencia local como respuesta a ese colapso. El colapso es ni más ni menos que la simplificación brusca de la complejidad de una sociedad. Para ello, los dos objetivos fundamentales son la generación de conciencia y la movilización de la ciudadanía en pos de esas respuestas necesarias ante el colapso. La resiliencia es la herramienta de la que disponen las sociedades para poder afrontar crisis como este colapso del que estamos hablando sin fracasar. Necesitamos una ciudadanía informada, crítica, activa y solidaria que sea capaz de afrontar con coherencia a los retos que supone el colapso civilizatorio en el que estamos empezando a vivir. Del mismo modo que el colapso de nuestra civilización industrial es un hecho, nuestra capacidad, la capacidad de las poblaciones para movilizarse y transitar hacia un mundo más democrático, más justo y sostenible también lo es. La campaña se ha desarrollado en las ocho provincias andaluzas y se han creado distintos grupos motores en las provincias compuestos por personas y organizaciones sociales. Estos encuentros son una oportunidad para crear estos mecanismos que hagan fortalecer la comunidad y aspirar a una sociedad nueva y mejor. Que sean capaces de llegar a transformar su vida y a hacer sus pequeños actos diarios de una forma un poco más sostenible y con más conciencia, sobre todo conciencia de economía local. El modelo territorial en el que estamos diseñados, al final creamos ecosistemas que no son autónomos y estoy firmemente convencida de que todos los territorios deben ser autosuficientes. ¿Cómo podemos apoyarnos? ¿Cómo podemos generar alternativas? ¿Cómo podemos poner en práctica aquí y ahora ese mundo que tanto soñamos y que lo sentimos dentro de nuestros cuerpos? Hasta ahora estamos aprendiendo qué significa de verdad el colapso y qué significa también reconstruir la resiliencia local. Y nos falta creer que la gente lo que necesita es mirarse a los ojos, conocerse, trabajar juntas y cambiar. En el sentido resiliente, más puro, el rescatar la memoria de los sitios, la memoria de la comunidad, para plantear nuevas maneras de gestionar nuestras vidas. Te alegras y te contagias de los pequeños obstáculos que han ido superando la gente, de los pequeños éxitos que hayan ido teniendo. Se han celebrado conferencias, talleres, espacios de trabajo colectivo, ferias de economía social y solidaria, exposiciones fotográficas y movilizaciones ciudadanas. Hemos contado con Manuel Casal Lodeiro, que es un activista gallego, que es divulgador del pico oil y de los impactos que tiene la crisis energética sobre las sociedades. Y para ello se ha celebrado una conferencia en cada una de las capitales andaluzas. En esta exposición hemos recogido imágenes de iniciativas que han participado en la campaña y que de alguna manera están trabajando por la resiliencia local en Andalucía, de cortes feministas, ecologistas, antimilitaristas, libertarias. Hemos tenido cooperativas de agroecología, cooperativas de consumo, iniciativas de comercio justo, toda una variedad de iniciativas vinculadas al territorio, a nuestro territorio, y que de alguna manera están construyendo ya la resiliencia local que buscamos frente al colapso. Además, también se han difundido toda una serie de materiales escritos y audiovisuales a través de Internet y los medios de comunicación. Destacar el manifiesto por una ciudadanía resiliente que hemos lanzado a nivel internacional en tres idiomas, en castellano, en inglés y en francés. Y el manifiesto por una ciudadanía resiliente ha recibido el apoyo de más de 500 personas y más de 100 organizaciones a nivel internacional. Durante la campaña se han desarrollado más de 90 actividades y han participado más de 70 organizaciones y 500 personas. En cada provincia la campaña se ha desarrollado de manera distinta en función de las necesidades, intereses y de la creatividad de cada grupo motor. El mundo que nos viene, de verdad que necesitamos cambiarlo a marchas forzadas y donde las personas y la naturaleza son lo básico. Que lo pequeño es poderoso y las cosas grandes hay que hacerlas desde lo más pequeño. Un espacio para conocernos, para compartir y para descubrir nuevos proyectos que siempre son muy inspiradores, muy motivadores. Intentar buscar modelos alternativos para que cada uno sea capaz de encontrar un lugar digno donde vivir en el territorio que ocupa. Así, hablando de estos temas, nos vamos pasando información. Y a partir de este momento vamos a empezar a desarrollar nuestras actividades de manera consciente y pensando en el futuro y en el bien común de toda la comunidad. Y además te fomenta la creatividad, la imaginación, las posibilidades de actuar. Y espero que nos sigamos encontrando, que sigamos viendo que tenemos en común, que tenemos diferente, cómo podemos solventar, cómo nos podemos apoyar uno a otro entre toda la gente que hay aquí. Su objetivo es llevar los contenidos a la ciudadanía para que ella tenga la oportunidad de profundizar luego en otros materiales que sí hemos puesto a su disposición. Creo que esto es el fin de un proceso, pero el comienzo de otro. Es el comienzo de trabajar conjuntamente con otras organizaciones para hacer posible lo que defendemos que es hacer una andalucía resiliente, que seamos capaces de enfrentarnos a los retos que nos vienen a partir de todo lo que está pasando, del cambio climático, del colapso, del pico del petróleo, etc. ¡Gracias!